Muy buenas noches amigos televidentes, empezamos. La Contraloría ratificó la sanción administrativa de destitución y multa al Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. Tere, hola. ¿Qué tal Alfonso? Amigos, bienvenidos. Además, esta tarde el Consejo Administrativo de la Legislatura, CAL, dio paso al juicio político planteado en su contra por los legisladores de oposición. Francisco Garcés, con la noticia. Desde este martes, el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, tendrá 60 días para presentar a la Contraloría el recurso de revisión y así evitar que se haga efectiva su destitución y una multa ordenada por el organismo de control. Este lunes, la Contraloría ratificó la responsabilidad de Ochoa en supuestas faltas administrativas mientras era director de noticias del canal incautado Gama TV. El organismo de control determinó que Ochoa, entre el 2011 y 2013, además de su sueldo, cobró bonos y otros ingresos por 94 mil 200 dólares, además de que el canal le habría vendido un vehículo que hasta la fecha no habría sido pagado. El pasado 11 de diciembre, la Contraloría notificó a Ochoa con los hallazgos y el funcionario entregó los argumentos de descargo que no desvanecieron las acusaciones. Además, Ochoa deberá enfrentar el juicio político en la Asamblea. Es que este lunes, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, dio paso al enjuiciamiento que fue presentado con el respaldo de 53 legisladores de diferentes bancadas. Patricio Donoso, de Creo, integrante del CAL, explicó que ahora el proceso pasará a manos de la Comisión de Fiscalización, que tendrá cinco días para calificarlo y darle trámite. La decisión del CAL ha sido frontal y, por supuesto, espero, contestando a su pregunta, que la Comisión de Fiscalización actúe así, de rápido, así de expeditamente, así de responsablemente. Tras conocer la decisión del CAL, Ochoa, a través de un comunicado, aseguró que acudirá al juicio en la Asamblea y que ahí demostrará que no ha quebrantado la ley con sus actuaciones. Los interpelantes acusan a Ochoa de aplicar discrecionalmente la ley para así sancionar a diversos medios de comunicación y periodistas.